Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre el sexto sentido masónico. Tenemos que en el segundo grado de masonería, es decir, el grado de compañero, aprendemos, se nos enseña a discernir los cinco sentidos. Los cinco sentidos que, aunque parezca obvio, son muy importantes. Hay que tener en cuenta el contexto en que se movían los masones hace unos 300 años. No habían los conocimientos que tenemos ahora. Evidentemente se les tenía que explicar los cinco sentidos, es decir, vista, oído, olfato y tacto. Y al mismo tiempo el gusto. ¿Pero por qué? Bien, en principio, para asimilar, para tener, para concebir, para disponer de una serie de conocimientos vitales, de conocimientos de sabiduría, de sabiduría en aquellos tiempos, y que en los tiempos actuales, es decir, hoy en día en nuestra sociedad, ya desde muy pequeño, se perciben, se nos enseña a tener estos conocimientos por la disposición, por la mejor manera de enseñanza, por el avance a todos los niveles de la vida. Pero yo me he hecho un pequeño esquema al respecto de estos cinco sentidos, para hoy escalar hacia el sexto sentido de los masones. Pero vayamos primero a los sentidos normales, es decir, a los sentidos que tenemos que aún estudiar en segundo grado y el por qué. Mirad, oír, percibir los sonidos, gozar de la música, tener un estado de comunicación con los demás. Esto es una área de progresión de conocimiento, percibir los sonidos de la vida, de poder gozar de estos sentidos. No entremos en la discusión que especifica cada sentido, sino del gozo, de la disposición de lo que nos permiten estos sentidos. Y evidentemente percibir los sonidos, gozar de la música y comunicarnos con los demás, es una acción necesaria, es una condición necesaria para las personas, pero también para los masones, sabiéndolo disfrutar de otras maneras. Tenemos el sentido de la vista, o es decir, de ver, distinguir los objetos, las cosas, a las personas con quien hablan, pero gozar de la maravilla de la naturaleza por nuestra vista y gozar de las obras de arte, tanto monumentos como pinturas, como poder leer y verdaderamente apreciar con la vista. Fijaros si tiene importancia y quizá no se la damos, no prestamos atención porque lo damos por hecho, pero cuando nos falta uno de estos sentidos, pues verdaderamente lo notamos. Oler, oler, digamos, las sensaciones, olfatear, configurar las impresiones que nos dan las cosas, el saber de alguna manera todo lo que nos acontece, disfrutar de la vida, de las comidas, saber las cosas que no nos convienen, pues francamente está en este tema. Y después está el gustar, es decir, la elección de nuestros alimentos, el prevenir cosas, ¿no? Francamente, estas cosas son, como hemos dicho y como hemos visto, necesarias. Pero yo, en realidad, me gustaría que todas estas apreciaciones las miráramos como unos condicionamientos hacia la progresión masonica. ¿Por qué? Pues porque todas estas condiciones nos permiten poder estar como masones en los templos masonicos, poder disfrutar con nuestros hermanos, estudiar, aprender y saber lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Porque, francamente, mediante la sabia ejecución de nuestros sentidos, podemos hacer estas cosas, podemos decidir lo que vamos a hacer, podemos decidir si una cosa nos interesa o no, podemos leer con nuestra vista y, al mismo tiempo, todo esto nos permite el estudiar los conocimientos que tiene que tener el masón. Y entonces, en base a estos cinco sentidos, podríamos llegar al sexto sentido, es decir, a este sexto sentido que tiene este vídeo. Y, en realidad, podríamos decir que así, de una manera global, de una manera muy estructural, el sexto sentido es la intuición. La intuición, la sabia elección. El poder escoger mediante qué, mediante los conocimientos que tenemos. El saber, si queremos, en un momento determinado arriesgar. Pero, ¿en base a qué? Pues, a los conocimientos que tenemos de estos cinco sentidos que hemos hablado antes. Esta intuición, este osar, que es uno de los deberes del masón, ir hacia adelante. Osar a. No tener miedo. Evitar la ignorancia. Osar a. Se ha dicho, y ahora no recuerdo exactamente cuáles eran los inventores de estos dos aforismos, que os voy a leer alrededor del sentimiento, de la intuición, de este sexto sentido que da nombre a este vídeo, estos dos aforismos. El primero es que, en el mar, una corazonada nuestra, una intuición nuestra, vale más que 50 años de biblioteca, de estudios. Esta intuición, en un momento determinado, en función de lo que conocemos y sabemos, nos puede salvar la vida. Otra, una corazonada, es la creatividad queriéndote decir algo. Fijaos, la creatividad, porque tenemos que osar, tenemos que ir más adelante. Y, merced a estos cinco sentidos que hemos repasado, tenemos unos conocimientos y tenemos que saber apartarnos de la ignorancia, que verdaderamente es otro de los peligros del masón. Pero, ¿por qué? Pues porque, en realidad, se basa en una serie, esta intuición, en una serie de aspectos sensoriales, cognitivos y psíquicos que nos condicionan. Nos hacen ser analíticos, nos hacen dudar, nos hacen saber escoger. El dudar es un deber de todo masón. Por lo tanto, fijaos que esta intuición, este sexto sentido, es necesario. Y, a veces, se habla poco de este sexto sentido. Se habla poco, pero, en realidad, es muy interesante y, al mismo tiempo, también muy importante. Ved que, si nos apartamos de la ignorancia, mediante este sexto sentido, que es la intuición, de ver que no vamos por el buen camino, sino que, como iniciamos, tenemos que seguir otro. Esto es intuición. Es, sin darnos cuenta, abrazar el sexto sentido. Esto es la reflexión que os hago hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias por ver este vídeo.